Yo creo que si esta copa funciona, yo quiero esperar que Renault nos va a ayudar con esto y tal vez nos manden algún piloto de Renault, de renombre, para que venga a correr estos coches y desde el punto de vista de Nakam Nakam con los R5s, que ahora son Rally 2, nos hacemos bolas, pero eso, me entendieron, sí, vamos a invitar, tenemos ahí un par de prospectos para que sean como la estrella, pero al final tienes a un Benito, que es un campeón del mundo y que está toda otra banda de su generación que le quieren aboyar la corona. Un adelantito de quiénes son. Pues mira, estamos buscando en Estados Unidos y estamos buscando en Sudamérica. Sudamérica es muy grande. Muy Sudamérica. Ok.